Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 Héctor, cuéntanos, se convierten en los primeros finalistas de la temporada 2023 de Copa Talento. Fue un partido mega reñido ante el ISP que se mantuvieron invictos en toda la temporada. ¿Cómo se siente el equipo? Bueno, primero de todo, gracias por la entrevista. A ellos les detuvimos una táctica porque sabíamos cómo venían y ellos se ajustaron, pero nosotros volvimos a ajustar y les sacamos el partido. Como tú mencionas, se tuvieron que ajustar, ¿qué consideras que les funcionó o qué táctica les funcionó para llevarse la victoria el día de hoy? La presión, cancha entera y que el jugador grande de ellos haya salido por favor. Se convierten en los primeros finalistas. ¿Qué mensaje tienes para la barra? Y para todas aquellas personas para que los apoyen en la gran final del día sábado. Bueno, lo mismo, hoy vinieron varias gente del IJA y que vengan más porque primero día vamos a salir campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!